Ping Pong Suscríbete El invierno es mi estación favorita del año Es tan linda y acogedora Es invierno, tururú, turú Chocolate, tururú, turú Caliente, tururú, turú ¡Feliz invierno! Es invierno, tururú, turú Chimenea, tururú, turú Caliente, tururú, turú ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Está nevando! ¡Tiburón bebé, tururú, turú Angelitos, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón bebé! ¡Ay, wey! ¡Tiburón mamá, tururú, turú Pelea, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! ¡Tiburón papá, tururú, turú Vamos en tururú, turú Trineo, tururú, turú ¡Tiburón papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón abuela, tururú, turú Muñequito, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón abuela! ¡Listo! ¡Tiburón abuelo, tururú, turú, turú Vamos a tururú, turú Esquiar, tururú, turú ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! ¡Con tiburón bebé! ¡Con tiburón bebé! ¡Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando! ¡Con tiburón bebé! ¡Con tiburón bebé! ¡Nos divertimos en la nieve, la, 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 la ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corran! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú, turú! ¡A correr! ¡Ahhh! ¡Salvos ya! ¡Tururú, turú, salvos ya! ¡Tururú, turú, salvos ya! ¡Turururú turú! ¡Samos ya! Es invierno, tururú turú Es invierno, tururú turú Está nevando, tururú turú ¡Mágico invierno! ¡Ultra vez! Es invierno, tururú turú Es invierno, tururú turú Nos encanta, tururú turú ¡Feliz invierno! Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en Nochebuena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! ¡Tiburón bebé turú turú! ¡Tiburón bebé turú turú! ¡De nariz roja turú turú bebé! ¡Tiburón mamá turú turú! ¡Tiburón mamá turú turú! ¡De nariz roja turú mamá! ¡Tiburón papá turú turú! ¡Tiburón papá turú turú! ¡De nariz roja turú papá! ¡Tiburón abuela turú! ¡Tiburón abuela turú! ¡De nariz roja turú abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, bebé! ¡De nariz roja! ¡Ayudando a Papá Noel! Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz ¡Iluminar el camino! ¡Iluminar el camino! Mi querido amigo Tiburón, bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo Tiburón, bebé Mi fabuloso amigo Tiburón, bebé Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Ah! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! Todos juntos celebrando, cantando, villancicos ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¡Por qué no puedo pasar! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices ¡Dinguidón, dinguidón, suena sin parar! ¡Oh, sí! ¡Campanas de Navidad sonando en la ciudad! ¡Hey! ¡Dinguidón, dinguidón, suena sin parar! ¡Cantemos todos juntos Feliz Navidad! ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! La mañana de Navidad finalmente llegó ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esta noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Es Navidad! ¡Quiero hacer una galleta de hombre de jengibre! ¿Te gustaría decorar un hombre de jengibre conmigo? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hagamos un hombrecito de jengibre en Navidad! ¡Tecorémoslo muy bien! ¡La galleta ya está lista! ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! ¡Hola, Pinkfum! ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Hola, Ninimo! ¡A ver si tú lo logras! ¡Hola, aquí estoy! ¡Atrápame si puedes! ¡Hey, hey, Ninimo! ¡Te toca! ¡Atrápame! ¡Nah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡A correr, Turu, 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 a correr, Turu, Turu, a correr lo más veloz! ¡A correr, Turu, Turu, a correr, Turu, turu, a correr, Turu, turu, atrápame si puedes! ¡Ya basta, Turu, Turu, ya basta, Turu, Turu, ya basta, Turu, turu, ya basta, Turu, turu, detente y vuelve! ¡Ya basta, Turu, Turu, ya basta, Turu, turu, ya basta, Turu, turu, ya basta, Turu, turu, detente y vuelve! ¡Nosotros podemos, Nínimo! ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Detente, ya mío! ¡Detente! ¡Oh! ¡Pinfon y Nínimo me persiguen! ¡Nínimo es muy rápido! ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, turu turu! ¡Vamos, turu turu! ¡Ya casi llegamos, turu! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turu turu! ¡Vamos, turu turu! ¡Ya casi llegamos, turu! ¡Oh! ¡Me atraparon! ¡Ah! ¡Atrápame si puedes! ¡Gajaja! ¡Tiburón, bebé, turu 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 turu! ¡Tiburón, bebé, turu turu turu! ¡Te tengo! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo, du-du-du! ¡Tiburón abuelo, du-du-du! ¡Tiburón abuelo, du-du-du! ¡Tiburón abuelo! ¡Ahí van mis poligalletas! ¡Hombre de jengibre, du-du! ¡Hombre de jengibre! ¡Hombre de jengibre, du-du! ¡Hombre de jengibre! Dulce, dulce, dulce La, la, la galletita dulce La, 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 baila, 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 la, la, la ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh, oh! ¡Alegria, tururú! ¡Diversión, tururú! ¡Feliz, feliz, tururú! ¡Felices fiestas! ¡Guau! ¡Guau! Tiburón bebé de nariz roja ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de dados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. ¡Entonces yo debería conducir el trineo! ¡Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial! ¡Ya que yo soy el más genial! ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¿Tú tirar de un trineo? Oh, no. Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo. Y mira tu nariz resplandeciente. Es tan roja. ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡De nariz roja! ¡De nariz roja! ¡Tiene una nariz brillante! ¡Tu nariz resplandece! ¡Todo se burlante! ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito tiburón bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es Nochebuena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. ¡Entonces los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tin! ¡Y! ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Más alto! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Eso no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante! ¡Su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! ¡Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo! El primer día de la Navidad mi amor me dio una mágica anemona de mar El segundo día de la Navidad mi amor me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio siete tortuguitas seis erizos cinco perlas de almeja Cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad mi amor me dio ocho cangrejitos siete tortuguitas seis erizos cinco perlas de almeja Cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El décimo día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El un décimo día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El un décimo día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar El duodécimo día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos tres calamares dos caballitos y una mágica anemona de mar ¡Esta Navidad es tan aburrida! ¡Nini! ¿Cómo podemos divertirnos? ¡Ho, ho, ho! ¿Niños están aburridos? ¡Sí! ¡Nini! ¡Juguemos con la familia Dedo de Navidad! 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 Quedo hombre de jengibre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Quedo hombre de jengibre, ¿qué haces tú? Preparando unas galletas, ¡acompáñenme! ¡Qué delicia! Dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos, ¡esto es para ti! ¡Sí! Dedo reino, dedo reino, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo reino, dedo reino, ¿qué haces tú? Yo tiro, da el trineo, ¡vamos! Amigo, voy a iluminar el camino Dedo papá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Dedo papá Noel, ¿qué haces tú? Reparto muchos regalos ¡Aquí vamos! ¡Mini, mini, mini! ¡Oh, oh, oh! ¡Felices fiestas, niños! ¡Ja, ja, ja, ja! La familia Dedo de Navidad es muy divertida ¡Mini, mini, mini, mini! ¿Ah? ¡Hola, Pinkfong y Ninimo! ¡Pingfong, Ninimo! ¿Qué es lo que hace? ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Mini, mini, mini, mini! ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡Felices fiestas a todos! ¡Nieve en todos lados! ¡Sí! ¡Mira toda esa nieve! ¡Guau! ¡Parece el lugar perfecto para saltar! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¿Alguien ha visto el muñeco de nieve este año? ¡No! ¡Aún no! ¡Cinco! Amigos de Navidad saltando en la nieve El reino se resbaló y Rodoco está abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Uf! ¿Estás bien? ¡Cuatro! Amigos de Navidad saltando en la nieve El hombre de jengibre se resbaló y también Rodoco ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡No tengo idea! ¡Tres! Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y Rodoco está abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Únete a nosotros! Amigos de Navidad saltando en la nieve ¡Ting-pong se resbaló y Rodoco está abajo! ¡Oh! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Hola, Nidimo! ¡Ah! ¡No me resbalaré y caeré! ¡Oh! Amigos de Navidad saltando en la nieve ¡Ping-pong se resbaló y Rodoco está abajo! ¡Ay, no! ¡Hey! ¡Al fin llegaste! ¡Terminemos al muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Eso es lo que hacían! ¡Poi, poi, ping-pong! ¡Guau! ¡Hola, muñeco de nieve! ¡Te extrañamos! ¡Y yo a ustedes! ¡Muy feliz y alegre Navidad! ¡Pala, la, 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 la! ¡Todos juntos vamos a divertirnos! ¡La mejor Navidad de todas! ¡Pala, la, 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 la! ¡Pala, la, 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 la! ¡Felices fiestas a todos! ¡Es noche buena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve En esta noche buena Cuánta alegría Y regalos por recibir Árboles que brillan Iluminan el camino A compartir regalos Y a disfrutarlo ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Ah? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! 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 ¡Al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve Ya están en! ¡Atrapémoslos! ¡Atrapémoslos! ¡Oh no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! Vamos, vamos rápido Vamos, vamos rápido Llegamos justo a tiempo Gracias por su ayuda Este regalo es para ti Y para ti Y para ti ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! Tiburón mamá, tiburón bebé Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato Ya lo hemos cuidado antes ¿Cierto? Cuidémoslo juntos con cariño Ok Hola, pequeño bebé ¿Quieres decorar el árbol juntos? Oh, ¿qué debemos hacer? No perdamos el tiempo Pequeño bebé, te cantaremos una canción ¡Eso es! Cantemos la canción, aquí estoy Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviértanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción, aquí estoy! ¡Ok! 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 Peces duende, peces duende, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Oí reír al pequeño tiburón bebé, me hace feliz A mí también A mí también ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Oh, es tiburón papá noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón papá noel! ¡Oh, oh! ¡Feliz navidad, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Guau! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción, aquí estoy! ¡Tiburón papá noel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ah, tiburón papá noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Sálvenme! ¡Tiburón bebé! ¿Tiburón bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a tiburón bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Gracias, papá noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos ¡De un feliz año nuevo y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos ¡De un feliz año nuevo y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos De un feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos, y año nuevo feliz Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos, feliz navidad a todos, y año nuevo feliz Para las familias muy buenos deseos, de un feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Y año nuevo feliz Feliz navidad y feliz año nuevo Hola a todos, soy Papá Noel Esta noche es noche buena, les traigo a todos regalos de navidad ¿Qué deberíamos hacer? Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron Rápido por la nieve en mi hermoso trineo Por los campos voy riendo sin parar Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar Qué divertido es cantar y en mi trineo andar Cascabel, 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 suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Cascabel, 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 suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Rápido por la nieve en mi hermoso trineo Por los campos voy riendo sin parar Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar Qué divertido es cantar y en mi trineo andar Cascabel, cascabel, suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Cascabel, cascabel, suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Hey, papá Noel, ven pronto Tiburón bepa, triru, triru, triru Tiburón bepa, triru, triru, bibe Tiburón mamá, triru, triru Tiburón mamá, triru, triru Tiburón mamá, triru, triru Mamá Tiburón, abuelo, Tudorú Abuela Tiburón, abuelo, Tudorú Tiburón, abuelo, Tudorú Tiburón, abuelo, Tudorú, Abuelo Shh Papá Noel Papá Noel, papá Noel, papá Noel, papá Noel, felices yastas. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Muy feliz, muy alegre, muy alegre, una vida, felices yastas. ¡Pronto será Navidad! Papá Noel llega esta noche. ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a escribirle una carta a Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a hacer un muy lindo lazo para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a preparar ricas galletas para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a tejer un suéter suavecito para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a hacer un lindo trineo para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Navidad, tu-tu-tu-tu, Navidad, tu-tu-tu-tu-tu, muy feliz, noche buena. ¡Jo, jo, jo! Esperen. ¿Escuchan eso? ¡Papá Noel está llegando! ¡Qué ¿tal si los sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du-du, escondámonos de Papá Noel. Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du-du, escondámonos de Papá Noel. Es noche buena, estoy tan feliz. Esto es un regalo para tiburón bebé, tengo estos regalos solo para ti, por esta Navidad especial. ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Oh! ¡Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du-du, muy feliz Navidad! ¡Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du, muy feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya casi es Navidad! Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas. ¡Tenemos muchas cosas que hacer! Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón bebé, ordenando cartas. Somos la familia tiburón-duende, du-du-du-du-du-du-du-du. A filar y leer, a ordenar las cartas, desde el este y el oeste a ordenar las cartas. A filar y leer, a ordenar las cartas, desde el sur y el norte a ordenar las cartas. Yo soy la duende de Papá Noel, tiburón mamá, haciendo juguetes. Somos la familia tiburón-duende, du-du-du-du-du-du-du-du. Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes. Mil ositos, avioncitos, hagamos juguetes. Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes. Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes. Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón papá, envolviendo regalos. Somos la familia tiburón-duende, du-du-du-du-du-du-du-du. A cortar y pegar, a envolver regalos. Con lunares y con rayas, a envolver regalos. A cortar y pegar, a envolver regalos. Lintos lazos con pompones, a envolver regalos. ¡Súper! Somos los duendes de Papá Noel, tiburones abuelos, los asistentes. Somos la familia tiburón-duende. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel. Cuidando a los frenos, ayudando a Papá Noel. A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel. Los regalos al trineo, ayudando a Papá Noel. Terminamos con el trabajo. ¡Que empiece la fiesta tiburón-duende! ¡Tiburones, duendes, ayudando a Papá Noel! Amamos la Navidad. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Querido San Nicolás, acércate a mí. No le digas a nadie lo que voy a decir. Noche buena viene ya, mi San Nicolás. Susurra en mi oído lo que me traerá. Cuando sean las dos, he dormido, voy a estar. Por la amplia chimenea, tú vas a bajar. Las medias colgadas, en fila encontrarás. La más corta mía es, ya tú lo sabrás. Querido San Nicolás, acércate a mí. No le digas a nadie lo que voy a decir. Noche buena viene ya, mi San Nicolás. Susurra en mi oído lo que me traerá. Quiero que esta Navidad sea súper especial. Me pregunto qué harán mis amigos. Toc, toc, ¿quién está ahí? Muy feliz Navidad. ¿Qué hacen ustedes en Navidad? Ven, tiburón bebé, qué alegre Navidad. Es un gran momento para colgar las medias. Du-du-du-du-du-du-du-du, feliz Navidad. Toc, 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 ¿quién está ahí? Muy feliz Navidad. ¿Qué hacen ustedes en Navidad? Ven, tiburón bebé, qué alegre Navidad. Es un gran momento para decorar el árbol. Tu-du-du-du-du-du-du, feliz Navidad. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du, feliz Navidad. ¡Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? Muy feliz Navidad. ¿Qué hacen ustedes en Navidad? Ven, tiburón bebé, qué alegre Navidad. Es un gran momento para hornear galletas. Tu-du-du-du-du-du-du-du, feliz Navidad. ¡Estoy en casa! ¿Dónde están todos? Aquí, tiburón bebé, qué alegre Navidad. Es un gran momento para cantar, villancicos. Tu-du-du-du-du-du, tu-du-du-du-du-du-du, tu-du-du-du-du-du. Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Felices fiestas! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! 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 ¡Feliz Navidad!